¿Sabía que más del 60% lleva gafas en el mundo? Personas de todas las edades tienen que utilizar lentes para ver con claridad. He aquí la cruda verdad. Las gafas no tratan su problema de visión. Son solo. Una muleta temporal que alivia los síntomas dejando al descubierto la causa de fondo. Considere esto por un minuto. Usted está ocultando su problema al llevar gafas. Nadie le dice que es su. Visión seguirá deteriorándose si no toma medidas. Necesita sustituir sus lentes cada dos o tres años. Aunque las gafas le ayuden temporalmente, no curan sus ojos. ¿Quiere seguir así? ¿Quiere seguir confiando en unas lentes cada vez más potentes y arriesgarse a que, las gafas no sean suficientes en el futuro? ¿Es consciente de que esto puede prevenirse o invertirse? Sí. No actúa ahora. Es probable que esta situación empeore. Permítame preguntarle directamente. ¿Le interesaría conocer una forma sencilla de mejorar su visión sin... ¿Necesidad de gafas? Incluso puede hacerlo ahora mismo en casa. Usted es escéptico. Lo entiendo. Este. Vídeo no promete una cura para todo. Lo que comparto aquí se basa en técnicas naturales prácticas que... Pueden mejorar su salud ocular y, en algunos casos, incluso ayudarle a recuperar parte de la vista. No. Estoy aquí para hacer afirmaciones vacías, sino para ayudarle a darse cuenta de que puede pasar a la... Acción. Esta es la parte importante. Quédese hasta el final del vídeo, porque le revelaré un regalo asombroso. Una receta medicinal casera que puede utilizar inmediatamente para ayudar a su ojo. Este consejo es... Fácil de seguir y lo puede hacer cualquiera en casa. No espere a que ocurra un milagro para mejorar su... Vista y ralentizar la progresión de las enfermedades oculares. Prepárese, porque está a punto de aprender algo que podría cambiar para siempre su percepción de la... Salud de los ojos. Muchas personas piensan que la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía son... Simplemente el resultado de la genética o del envejecimiento. Estudios recientes revelan que, aunque... Estos factores pueden contribuir a algunos de los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día. La... Verdadera causa suele estar más relacionada con nuestros hábitos cotidianos y el entorno en el que... Vivimos. Empecemos hablando del impacto que tienen las pantallas electrónicas en nuestra visión. Hoy en día... Estamos rodeados de dispositivos digitales como teléfonos inteligentes, televisores y ordenadores. Según... La Academia Americana de Oftalmología. Una persona media pasa más de ocho horas al día delante de... ...pantallas digitales. Esto conduce a un problema mayor, que es la exposición prolongada a la luz azul. La... Luz azul de las pantallas penetra profundamente en la retina. Según un estudio de la Universidad de Toledo, en Estados Unidos, la exposición continuada a la luz azul puede dañar con el tiempo las células sensibles de la retina. Esto puede provocar degeneración macular, una de las principales causas de pérdida de visión entre las personas mayores. Mientras lee en su teléfono o trabaja en su ordenador, la luz azul está afectando lentamente a su visión. El uso excesivo de gafas correctoras de la visión es otro problema creciente. Las gafas ofrecen un alivio instantáneo y le permiten ver con claridad. No abordan la causa raíz de los problemas oculares. Los... Estudios han demostrado que, en algunos casos, el uso prolongado de lentes correctoras puede... empeorar el problema. Es sencillo. Llevar gafas obliga a sus ojos a volverse dependientes. Los músculos... De sus ojos se vuelven laxos, lo que es perjudicial para los movimientos naturales y el enfoque de sus... ojos. Esto puede provocar un empeoramiento de su visión con el tiempo. Y la falta de exposición al aire libre. Los investigadores descubrieron en un estudio del Journal of Investigational Ophthalmology and Visual Science que los niños que pasaban más tiempo al aire libre. Tenían un índice de miopía menor en comparación con los que estaban confinados en el interior. La razón... Es que la luz natural y las diferentes distancias a las que podemos enfocar, algo que ocurre cuando... Estamos al aire libre. Estimulan los músculos oculares en un grado saludable. Esto favorece el cuidado. De los ojos a largo plazo. En un mundo tecnológicamente avanzado, lo tenemos todo al alcance de la mano. Esta comodidad... resulta costosa para nuestros ojos. Los hábitos modernos contribuyen directamente al aumento de los... problemas oculares. Es importante subrayar que, aunque la tecnología ha proporcionado muchos beneficios, especialmente en el sector oftalmológico, como el diagnóstico preciso y la cirugía láser, seguimos sin abordar las causas. Profundas de los problemas de visión que crecen exponencialmente. Corremos el riesgo de dañar... aún... más nuestros ojos si ignoramos las causas subyacentes. Sin resolver realmente el problema, seguimos haciendo que una nueva generación dependa de... dispositivos, correctores y gafas. Antes de que se dé por vencido, permítame decirle que existen soluciones naturales, sencillas y prácticas para ayudar a prevenir o incluso mejorar los problemas. Oculares. No necesita gastarse una fortuna en gafas ni depender de ellas para siempre. Una nutrición correcta es importante para la salud ocular. Mucha gente piensa en gafas, lentes de contacto o cirugía cuando hablamos de salud ocular. La nutrición. Es un aspecto crucial de la salud ocular que a menudo se pasa por alto. Numerosos estudios han... demostrado que el estrés, una nutrición inadecuada y los malos hábitos diarios pueden repercutir negativamente en la salud de sus ojos. Para mejorar y mantener una buena vista, es importante adoptar un enfoque holístico de la salud que incluya la mente y el cuerpo como una unidad. Una nutrición. Correcta es uno de los pilares clave de este enfoque holístico. Los nutrientes son esenciales para proteger los ojos de enfermedades degenerativas como las cataratas y los problemas maculares así como para promover la estabilidad visual a lo largo de la vida. Las dietas. Pobres en antioxidantes y vitamina A pueden aumentar el riesgo de desarrollar problemas oculares. Según un estudio publicado en Journal of Ophthalmology, las personas que consumen una dieta rica en... Nutrientes esenciales para la visión experimentan un menor envejecimiento ocular. Estos nutrientes combaten los radicales libres que pueden dañar los tejidos oculares y acelerar el envejecimiento. ¿Cuáles son los mejores alimentos para la salud ocular? Vamos a enumerar los principales alimentos que son buenos para sus ojos basándonos en estudios y... Hechos científicos. Zanahorias. Las zanahorias contienen betacaroteno que es un precursor de la vitamina A esencial para una buena visión. La vitamina A es esencial para la producción de rhodopsina. Este pigmento es... necesario para que la retina funcione correctamente en entornos con poca luz. Una carencia de vitamina. A puede provocar cheguera nocturna. Crudas, cochidas, en zumo o en ensaladas, las zanahorias son... deliciosas. Si se consumen con aceite de oliva, el betacaroteno se absorbe mejor. Tanto las espinacas como la col rizada son ricas en antioxidantes luteína y ceaxantina que protegen sus... ojos de la luz azul nociva de los teléfonos móviles y las pantallas de ordenador, así como de la radiación. Ultravioleta. Estas sustancias que se encuentran en la retina ayudan a filtrar la luz nociva y reducen el... Riesgo de enfermedades maculares. Para mejorar la absorción, coma espinacas o col rizada salteadas en... Aceite de oliva. Esto ayudará a liberar los nutrientes. Pescado. El salmón, las sardinas y el atún son ricos en omega-3. Son importantes para la salud de la... retina. El omega-3 puede ayudar a prevenir el síndrome del ojo seco, la degeneración macular y otras enfermedades oculares. El Instituto Nacional del Ojo publicó un estudio que revelaba que las personas que consumen alimentos ricos en omega-3 con regularidad tienen mejor visión y son menos propensas a... Desarrollar enfermedades oculares. Para conservar los beneficios del omega-3, lo ideal es consumir. Pescado dos veces por semana. Frutas cítricas, las naranjas, los limones y los kiwis son ricos en vitamina C. La vitamina C es un... potente antioxidante que protege sus ojos de los daños causados por los radicales libres. La vitamina C también es importante para la salud de los vasos oculares y previene el desarrollo de cataratas. La... La vitamina C puede encontrarse en los zumos de frutas y como tentempié saludable entre horas. Cuanto más frescas sean las frutas, más vitamina C contienen. Frutos secos y semillas, las almendras, las castañas, las semillas de girasol y las almendras son ricas. En vitamina E, este antioxidante protege las células oculares del daño oxidativo. Se ha demostrado que la vitamina E ralentiza la progresión de la degeneración macular relacionada con la edad. Añada un puñado de frutos secos o semillas a sus comidas y ensaladas para aumentar su aporte de antioxidantes. Huevos Ricos en luteína, ceaxantina y zinc. Los huevos son esenciales para mantener la salud ocular. El zinc protege la rétina de la degeneración macular y ayuda a mantenerla. Según un estudio publicado, en nutrición, comer huevos con regularidad podría mejorar los niveles de luteína o ceaxantina de su organismo. El resultado sería una mejor protección de los ojos. Los nutrientes se conservan bien cuando los huevos se hierven para mantener la salud ocular consuma al menos dos huevos a la semana. Té verde rico en catequinas que son potentes antioxidantes. Estos antioxidantes pueden proteger el tejido de la rétina, por ejemplo, de los daños causados por los radicales libres. Un estudio publicado en el Iterocían Tobab Los American Journal of Ophthalmology demostró que beber té verde con regularidad puede prevenir las enfermedades oculares relacionadas con la edad. Beba una o dos tazas de té verde al día. Puede servirse caliente o frío. Evite añadir azúcar para obtener los máximos beneficios. Hábitos para la salud ocular y la visión. Adoptar hábitos saludables puede proteger nuestros ojos contra el daño de la luz azul causado por el uso. Excesivo de pantallas y el envejecimiento prematuro. Los estilos de vida modernos que incluyen pasar. Largas horas delante de pantallas y ordenadores están provocando que nuestros ojos se desgasten más. Rápidamente. Con unos sencillos cambios puede mejorar su salud ocular y asegurarse una visión nítida. Durante años. Los mejores hábitos para proteger y fortalecer la visión. He aquí los mejores hábitos para proteger y fortalecer la visión. Basados en estudios científicos y hechos que han demostrado su eficacia. Descanso regular de los ojos. La fatiga y el cansancio ocular pueden deberse a pasar largos periodos de tiempo delante de pantallas. Los expertos recomiendan seguir la regla 20-20-20 para evitar la fatiga ocular. Mire algo que esté a 20. Pies de distancia aproximadamente 6 metros cada 20 minutos durante al menos 20 segundos. Según un estudio realizado por la Academia Americana de Oftalmología esta práctica regular reduce la fatiga ocular y puede ayudar a prevenir el síndrome visual informático. ... ... ... ...